...que históricamente la cancha de un rival que a San Lorenzo le costaba siempre. Bueno, buenas noches. Sí, obviamente, un buen triunfo, le ganamos a un muy buen rival, como vos decís, en una cancha difícil, y bueno, es estimulante arrancar un torneo ganando visitantes y ante quien yo creo estar entre los candidatos, estar entre los cuatro primeros. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu equipo? Hoy se vive una cara muy buena, la que viene mostrando en lo defensivo, y sin embargo en lo ofensivo también. Sí, creo que en el primer tiempo deberíamos haber sacado una ventaja, nos faltó un poco de precisión en el área rival, pero el equipo hizo un buen partido, todo el desarrollo del juego, creo que ganamos bien, podíamos haber estirado la diferencia. Hubo muchas faltas, creo que fue algo sistemático el primer tiempo, sobre todo muy cortado, por parte de la NU, digo. Bueno, el partido se vio así, ¿no? Los equipos tienen jugadores hábiles, y bueno, estuvo ritmo el partido, estuvo intensidad, y eso puede ser que haya producido algún roce malo normal, pero nada demasiado importante. Los equipos se dedicaron a jugar, el árbitro lo dirigió muy bien, así que no hubo ningún problema. Rubén, San Lorenzo salió tercero y la NU es cuarto en el último torneo, ¿se lo tomaron como una final, pensando en lo que es la posible clasificación a la Liga Hortadores? Bueno, todos los partidos tienen un gran importancia alto, porque es un torneo comparado con el anterior, digamos, relativamente corto, se juegan la mitad de los partidos, ¿no? Así que siempre ganar de visitante yo creo que va a ser bueno, muy bueno, y arrancar el torneo así, ante un rival como la NU, más aún. Pero bueno, estamos contentos de hoy, lo disfrutamos mañana, y ya el martes por la mañana empezamos a trabajar de cara al compromiso frente a Belgrano. Por cosas de cómo quedaron los grupos, quedó que todos los que pelean en la zona baja están en la zona A, San Lorenzo en la zona B, con los equipos que terminaron quizás más arriba. ¿Representa un desafío extra eso? No, yo creo que el torneo argentino es muy difícil, muy competitivo, no hay partidos sencillos, cuesta mucho ganar, y así que independientemente de la posición que hayan tenido los equipos en el torneo anterior, o en la sumatoria relacionada con el promedio, yo creo que los dos grupos van a ser muy parejos, muy difíciles. Bueno, nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros para después pelear por lo máximo, ¿no? Pero recién empieza. Este es un triunfo que confirma un poco lo que se venía mostrando, que es esta cara de San Lorenzo de ser un equipo duro, y por qué no candidato en esta Copa. ¿Hablas con los dirigentes con respecto a que no se vaya nadie? Sobre todo por la noticia que salió en las últimas horas de la oferta de Barahiro. Sí, bueno, ahora acá a fin de año, obviamente, vamos a mantener el plantel, y no hay emociones de cerrar libre de pase, podemos conseguir un marcador central que cubra el lugar de Gatón. Después el resto de los jugadores está bien, están tranquilos, trabajando. Hasta fin de año, obviamente, no creo que se vaya nadie. ¿Cómo viste a los que debutaron hoy, a Auxi y a Girotti? Bueno, en el caso de Auxi tuvimos que acelerar la idea, que sume algunos minutos, pero aceleramos el cambio, porque Legui había tenido, creo que lo pisaron apenas en el último tiempo, vi que estuvo ringueando, esperé un par de minutos, aparte hace un par de semanas había tenido una guinza, después tiene fracturado un dedo, así que está medio averiado, digamos, y jugó más minutos de lo que nosotros prevedíamos. Pero, bueno, se tiene que acostumbrar al fútbol argentino, reacostumbrarse, digamos, o readaptarse. Y cumplió, es un muy buen jugador, se tiene que conocer con los compañeros, y Girotti también, los minutos que jugó, creo que fueron alrededor de 15, corrió, luchó, aguantó un par de pelotas, también va a ser un jugador muy importante para nosotros. ¿Cómo está Vareiro, no? Porque es un jugador que te cumple, te lucha, te pelea, te corre, y encima se le abrió el arco. Bueno, sí, es un goleador, ¿no? Fue el goleador del equipo en el torneo del segundo semestre del año pasado, fue el goleador del torneo de este primer semestre, fue el goleador de la Copa Sudamericana, bueno, San Noso precisamente lo compró el año pasado para que haga goles, está cumpliendo. Y estamos muy contentos con él, porque es un buen jugador, buen profesional, jugador valiente, así que, bueno, esperemos que siga así. ¿Sendís que lo potenciaste vos a Vareiro? No, no, yo creo que es un muy buen jugador, aparte, él volvió, él había tenido ya una etapa acá en el club, volvió en un momento no fácil, después tuvo algunas ofertas el año pasado y decidió quedarse acá en el club, yo lo veo muy contento, está muy feliz del lugar en el que está, la gente lo quiere mucho, bueno, cuando uno tiene esos tipos de jugadores hay que disfrutarlo mucho tiempo. ¿Vos estás contento con este plantel? Sí, 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 creo que tenemos un buen plantel, con muchos jugadores jóvenes, que están identificados con el club, que tienen mucha hambre, 10 u 11 ya jugaron en primera, algunos ya se han estabilizado ganándose el lugar de titular, otros han jugado bastantes partidos, y tenemos otra camada de chicos, hoy fueron al banco algunos que todavía ni siquiera debutaron en primera, caso Baez, Goyeneche y Medina, pero bueno, San Anonso tiene muy buenos jugadores jóvenes, y que nosotros lo vamos a buscar, seguir potenciando, yo creo que es lo que necesita alguno de estos momentos. ¿Cómo está el tema del marcador central que está buscando? Bueno, todavía tenemos dos semanas por delante, estamos viendo, hay algunas opciones, con calma, a veces yo prefiero esperar un tiempo más, y elegir un jugador de calidad, que nos dé respuestas importantes en la cancha, y que pueda estar acostumbrado a jugar un club grande y con presión, como es este. Hablando de jugadores de calidad, ¿cómo es la posible salida de batalla? ¿A fin de año? Bueno, él tiene contrato hasta el 31 de diciembre, y por lo que me ha informado, la dirigencia del club ya llegaron a un principio de, a ver cómo lo puedo explicar, a un determinado acuerdo con River, por si se producirían, que no, no, a tal vez no se produzca nadie, pero bueno, no se produzca tampoco, algún interés de otro club del exterior, San Onés tiene la potestad de comprarlo, y si no lo comprará a fin de año, ¿no? Pero bueno, cuando vos tenés un arquero, a nivel de batalla, y Altamirano, seguramente el club hará el esfuerzo que tenga que hacer, y por mucho tiempo tendrá dos arqueros de primer nivel, ¿no? lo que se necesita. ¿El hincha deberá seguir prudentemente, siendo prudentemente optimista? Gracias. Sí, bueno, ahora ya volvemos a jugar en nuestra cancha, el día sábado, nos gusta mucho jugar en el nuevo gasómetro, y bueno, tenemos toda la semana para preparar ese partido, que es muy importante, y seguramente habrá algún marco, como el Lugo, en todo el torneo pasado, a estadio lleno, y bueno, entre la química del equipo entre la cancha y el público, esperemos volver a sumar de a tres. Rubén, hoy Maroni jugó un partidazo, fue uno de los puntos altos, es otro de los cuales, en diciembre, se le vence el vínculo aquí en San Lorenzo, ¿querés que se quede, que San Lorenzo también haga un esfuerzo por él? Bueno, sí, estamos tranquilos, estamos en agosto, termina en diciembre, no hay que apurarse tanto, pero sí, jugó un buen partido, Gonzalo es un buen jugador, trabajó mucho para ganarse un lugar, le agregó a todo su talento natural, una intensidad que es lo que se necesita en el fútbol argentino, agresividad para recuperar la pelota, y está contento, eligió quedarse también, así que valoramos su comportamiento. Rubén, se le vio salir con una molestia a Nahuel, Barrios, ¿qué te dijeron? Que pudiste hablar con él. Nada más importante, creo que se le endureció un poco el músculo posterior, cuando hizo un taco, pero según me dijo el médico, no cree que sea más cansancio que otra cosa. Bueno, gracias.